Un aspecto fundamental del nuevo ministerio tiene que ver con los nexos entre la cultura y la economía. En este sentido, Ocio señaló cuáles son los otros dos ministerios con los que tendrá una relación prioritaria. En realidad hay dos ámbitos del Ejecutivo con los cuales yo me relaciono muchísimo. Uno es educación, porque en realidad este es un ministerio que se desprende del ámbito de educación. En educación existía el Instituto Nacional de Cultura, y el Instituto Nacional de Cultura está a la base del nacimiento de este ministerio. Pero el otro ministerio que colabora conmigo es el de Comercio Exterior y Turismo, precisamente. ¿Por qué? Porque la cultura, como también la naturaleza, son fuentes de atracción para los visitantes que llegan de afuera. Entonces, de lo que se trata es poder hacer una buena presentación de lo que hemos recibido como legado de nuestros antepasados, y hacer una buena presentación del arte vivo que existe, de las expresiones culturales que viven en nuestra sociedad, porque todo eso se traduce en última instancia en motivo de nuevas visitas, y claro, el turismo se organiza para que esta cultura, que tenemos estas expresiones culturales, sean mejor aprovechadas como un recurso económico para el conjunto del país. Pero también hay que acordarnos de que toda esta preocupación por la cultura, en realidad está presente en casi todos los países latinoamericanos. Nosotros somos uno de los pocos que estamos llegando tarde a tener un ministerio de Cultura, porque Ecuador, Bolivia, tenemos que Brasil, el caso de Chile, Argentina, Uruguay, todos los países ya tenían un ministerio de Cultura. Ahora estamos nosotros desarrollando este ministerio de Cultura, y precisamente me voy a una reunión del MERCOSUR, donde van a concurrir todos los ministros de Cultura de los países del MERCOSUR, para poder coordinar acciones en conjunto, porque eso es muy importante, para lograr una sociedad latinoamericana integrada, un instrumento fundamental es la cultura.